Música Pues mis queridos amigos, dándoles como siempre saludos, en especial a todos ustedes. Pues tengo para decirle a mis queridos amigos, que me han traído esta nevera aquí en Marca Falco, con un problema eléctrico, lo cual ya le hice un pequeño sondeo. Pues mi amigo, tengo para decirle que en este lugar aquí donde usted ve estos tres cables, estos son tres cables que manejan aquí un aparato que no está, que luego se los voy a mostrar y les voy a decir cómo trabaja. Entonces, pues hicieron una conexión aquí, le creyó a la persona que hizo esto, que era factible. Entonces, tuvo un error como técnico, por el hecho de que aquí tenemos tres cables, los cuales hacen un trabajo que les voy a explicar después. Y esa persona puso los cables, hizo un puente, pero tuvo un error. Ahora bien, ese error que tuvo esta persona aquí, le voy a mostrar un poquito a mí, trajo como consecuencia, fíjense muy bien, cómo se ve el timing, se ve todo este hollín. Y aquí hubo, se quemaron todos los cables, o parte de los cables de este ramal. Quiero que sepan y entiendan que este ramal que se muestra aquí, es el común, lo cual trajo como consecuencia un cortocircuito, es donde usted ve que la mayoría de los cables se derritieron, pero este alambrado entra por esta parte de aquí. Ahora, ¿qué implica esto? Lo que implica esto es, que ese ramal va por la parte de aquí adentro, fíjense muy bien, y va por dentro del mueble para alimentar alguna cosa. ¿Como cuál? Alimente el termotacto que va por aquí adentro, alimente el abanico también, el abanico que está colocado en esta parte, lo que le quiero mostrar a ustedes, que para realizar este trabajo eléctrico, tenemos que abrir la nevera, entonces yo les voy a mostrar a ustedes, como yo hago para yo abrir esta nevera, para que podamos reemplazar todos esos cables, que se quemaron por ahí. a la puerta, porque vamos a trabajar con este cortado, entonces, para que no vaya a haber problema, y vayamos a tener problemas con la puerta, porque yo la voy a cortar ahora, la voy a cortar para quitarle la puerta, para que no haya problema, no se vaya a dañar. Pues fíjense muy bien, como yo lo hago. Pues mis queridos amigos, vamos a empezar quitando estos remaches, fíjense muy bien, estos remaches que tengo aquí, tenemos que quitar. ¡Gracias! Pues mis queridos amigos, fíjense usted muy bien, siguiendo con el tema, de lo que tenemos pendiente, sobre los cables, fíjense que los cables llegan aquí, y salen aquí en esta área. Mírenlo aquí donde viene, ahora está de parte de nosotros, porque lo que queremos ver es, hasta que magnitud, fue, afectado el sistema eléctrico. Fíjense muy bien, fíjense muy bien entonces, aquí donde, el fabricante, ha colocado aquí los cables, donde salen, entonces nosotros ahora, vamos a hacer un sondeo, a ver, hasta que magnitud, pudieron haberse quemado estos cables, porque tenemos que saber con esta actitud, cuáles cables se quemaron, y cuáles no. Porque por aquí, por el ramal, donde sube, fíjense muy bien, por aquí, por donde sube el ramal, tenemos que saber, cuáles cables se quemaron, porque puede darse las circunstancias, de que cable en el camino, puedan estar pegados, debido al corto que se almoró. Ahora nosotros como técnicos, tenemos que revisar, para saber, cuál fue la magnitud, de cómo se quemó, para que no nos vaya a traer, un problema futuro. Ahora vamos a destapar, aquí, para mirar, con exactitud, qué fue lo que pasó, y poder entonces, reemplazar, los cables, para no perder la negría. Pues mi querido amigo, vea usted como, ha quedado todo esto, fíjese que el corte se originó, el corto circuito, se originó allá, en aquel extremo, y, por lo que he podido deducir, tenemos problemas, con la resistencia, pues fíjese, que encontré los cables, que se han quemado, son cuatro cables, pertenecen a esta resistencia, por lo menos, aquí tenemos dos, tenemos dos en este trem, que son los cuatro cables, que se acaban, que hicieron el corto circuito, ahora bien, esa resistencia, que usted ve ahí, es una resistencia, que da la vuelta, en el marco de la puerta, para mantener, la temperatura controlada, y no haga, humedad, pues, esta resistencia, una vez que hizo el corto circuito, la aceleró cable más débil, pues, explotaron aquí, en este punto, entonces, es algo que hay que recuperar, porque, o si no, la nevera, se va a humedecer, por las orillas, y va a traer como consecuencia, que incluso, hasta la propia tapa, o sea, la propia puerta, si tiene que ver, con este problema, se va a humedecer, pues, mi amigo, ahora lo vamos a recuperar, vamos a hacer un reconocimiento, de que cable pertenece, a cada cual, para que podamos, recuperar, el corto circuito, que se almueve, pues, fíjese, toda la tela, como dicen aquí, en mi país, que hay que cortar, para simplemente, correr un corto circuito, pero es necesario, porque esto afecta bastante, a la nevera, en su trabajo, pues, ya continuamos, para que resolvamos, este problema, y podamos cerrar, esto otra vez, de nuevo, esta es la forma, en que se ha podido, trabajar esta nevera, para poderle hacer, un buen trabajo, una recuperación, y la nevera, vuelva a hacer, lo mismo que era de antes, pues, ya ustedes saben, ya continuamos, mi querido amigo, y la nevera, ¿Qué es el sistema eléctrico? Pues, mi amigo, volviendo al tema, volviendo al tema, de, del sistema eléctrico, fíjese, entonces, tenemos un cable blanco, y uno negro, ¿qué significa esto? Que este, por lo regular, es el neutro, y este es el potencial, del otro cable, entonces, fíjese, que tenemos aquí, un blanco, y aquí tenemos un negro, igualmente, tenemos aquí, la, si usted observa, igualmente, tenemos aquí, la combinación, tenemos, un blanco, y tenemos, un negro, ¿Sí? entonces, estos dos blancos, son los comunes, perdón, estos dos blancos, vienen siendo, los dos neutros, y estos dos blancos, y estos dos negros, vienen siendo, los dos potenciales, entonces, lo que le quiero mostrar aquí, es que, si a ver, entre, este blanco, y el negro, alimentan, esta resistencia, igualmente, el blanco, y el negro, alimentan, la otra de allá, ahora, lo que vamos a tomar aquí, fíjese muy bien, en este, lugar, donde tenemos aquí, el cortocircuito, observe usted, donde lo tenemos aquí, ahora, estos cables, que están aquí, estos cuatro cables, lo vamos a agarrar, y lo vamos a poner, esto en el neutro, y este en el potencial, para que la resistencia, la resistencia, se puedan alimentar, una vez que estén alimentadas, a la resistencia, o la puerta, se calentarán, perdón, se calentarán la puerta, de la resistencia, y la del marco, y no traerá, humedad al sistema, pues vamos a continuar, con la instalación, de esto aquí, pues mi querido amigos, como siempre, fíjese usted aquí, entonces, ya llegamos aquí al lugar, donde tenemos, donde tenemos, amigo mío, todos los cables, chamucados, fíjese como ya le dije, nosotros tenemos, dos cables aquí, que son, el neutro, y tenemos dos cables negros, que son los potenciales, entonces, aquí tenemos dos cables, que se dañaron negro, y tenemos, entonces, vamos a hacer el cambio ahora, fíjese entonces, que yo lo voy a sacar, de este lugar, aquí, no tengo, voy a jalar este negro, fíjese, este negro que está aquí, que está chamucado, lo voy a jalar, perdón, lo voy a cortar de aquí, porque ya está muy, muy fuerte, entonces, este es el primero, que tenemos, después tenemos, el otro negro, que lo voy a jalar, fíjese usted, que es este, el segundo, este es el segundo, lo voy a jalar de este lado, y ahora tenemos, los dos blancos, este uno, este otro blanco, lo voy a cortar de aquí, fíjese, porque ya está molestando, aquí, aquí lo tenemos, el otro blanco, aunque se ve un poco feo, y tenemos el otro también, fíjese muy bien, el otro lo tenemos aquí, lo voy a sacar, y aquí está, entonces, fíjese, este es el otro blanco, que tenemos aquí, que está también chamucado, que ya tenemos aquí, dos blancos, y tenemos dos negros, entonces, lo vamos a restablecer aquí, que ya está, pues, pues mis queridos amigos ya estamos listos y es entonces que pusimos los negros aquí donde le pertenecía y pusimos los blancos aquí tenemos el transformador pues vamos a continuar vamos a colocar todo está vamos a poner ahí pero ante todo ante todo vamos a terminar con la parte de arriba donde vamos a arreglar la parte de la resistencia aquí ya en esta parte de aquí como ya le mostré pudimos poner el común perdón el neutro a cada resistencia y el potencial a cada una entonces lo que quiere lo que quería explicarle ahorita era que entre el blanco y el negro son los que alimentan esta resistencia que va a la puerta y este blanco y este otro negro hacen el mismo trabajo pero con el otro extremo entonces tenemos un potencial y un y un neutro ahora lo vamos a colocar todo allí pero ante todo vamos a tener mucho cuidado cuando pongamos esto ponerlo en un lugar donde no vaya a ser corto y si podemos poner este y ahora mismo lo vamos a hacer para cuando pongamos el polietireno aquí líquido pues resolvamos ese problema pues ahora lo vamos a acomodar todo y vamos a cerrar y después de un rato vamos a echar a andar el equipo a ver cuál es la consecuencia que pudieron haber traído quizá en alguna otra parte pero lo que vimos hasta ahora fue eso bueno pues antes de cerrarla la vamos a conectar para ver si no hay algún problema para que usted sabe no vayamos a tener que tapar otra vez de nuevo pues la vamos a echarle marcha dentro de un rato porque como usted sabrá tuvo virada y puede traer problemas pues ya sí pues mi querido amigo aquí estamos fíjese muy bien he puesto aquí tape o tape y he puesto aquí en los bolnes donde hice los empalmes ya todo lo tenemos listo aquí ya ya revisé estaba revisando esta parte a veces había algún corto ya todo lo restablecimos ahora fíjese en lo siguiente que quería mostrarle algo ya aquí tenemos también tape y porque tenemos que colocarlo por este lado para que no haga contacto con el metal y a cortocircuito quería mostrarles de este cable que fue aquí donde cometieron el rol el técnico o la persona que hizo sobre el puente tienen que ser estos dos porque este blanco no se puede incluir ahora bien ahora yo voy a aprender la nevera fíjese muy bien y una vez que yo le enchufe entonces lo le tienen que aprender aquí tenemos el toma corriente que lo he puesto aquí lo vamos a dar aquí entonces esto le nos muestran a nosotros fíjese muy bien lo voy a desconectar esto le nos muestran a nosotros de que ya todo está bien que no hay cortocircuito el compresor no va a arrancar por el sistema que le ha hecho el fabricante de todas formas yo lo desconecte de aquí ahora lo que voy a echar este polietireno que tenemos aquí este polietireno lo voy a echar porque ya voy a cerrar y sé que todo está bien pues vea cómo yo lo hago todo eso que le he puesto allí es un peso para que pueda mantenerse se pegue uno con el otro ahora voy a meter todos los remachas a la orilla y voy a restablecer todo y listo el problema pues vea cómo yo lo hago y y así vamos hasta terminando, damos la vuelta por aquí todo lo que hemos quitado para que todo quede una vez hecho eso ya la vamos a parar y la vamos a poner a funcionar, pues continuamos pues mi amigo ya finalizamos, esta es la energía esta es la energía que alimenta a la resistencia de la puerta entonces toda esta, tanto la que ve en el marco, fíjese muy bien tanto la que ve en el marco aquí, como la que ve en la puerta, tuvieron problemas con el cortocircuito pues ya lo retablecimos, ya todo está bien, gracias a Dios ahora lo que vamos a iniciar, ya todo está restablecido fíjese por aquí, ya hicimos una recuperación de todos los cables allá usted puede observar que aquí hicimos una recuperación, ya todo está bien ahora lo que vamos a tapar y vamos a iniciar la nevera pues ya continuamos mis amigos pues ya inició mi amigo, no tenemos cortocircuito todo está bien, los leds están prendidos entonces ya hemos finalizado con esto perdón, quería mostrarles el trabajo que le hicimos aquí fíjese muy bien el trabajo que le hicimos recuperamos la nevera esto son cosas que se hacen para no perderle esta nevera porque en pocas palabras, estas neveras son desechables o hemos recuperado la nevera porque como usted sabrá, se armó un cortocircuito en la resistencia lo cual cohibia la nevera de hacer su trabajo porque una vez que todo tiene cortocircuito pues fíjese usted que el sistema va a rechazar todo pues aquí tenemos todos los referentes con lo que dice el fabricante a sabiendas de que el poder de entrada es de 115 tenemos, nos muestra aquí de que es una fase es de 60 la frecuencia es de 60 es de 2 ciclos aquí dice que el compresor es de 1 tercio un total de amperes de 589, casi 6 amperes una presión de 7 por baja y 161 por alta pues mis amigos, lo demás son cuestiones que habla de que la luz trabaja en 115 el evaporador, el fan del evaporador el condensador y el compresor todos trabajan a 115 pues en esta parte de aquí para aquellas personas que se están iniciando estos son los bombillos de los leds y este es el termotacto que el fabricante lo pone así para que nadie esté metiendo mano y que todo esté bien pues vamos a continuar y a sabiendas de que hemos corregido todo y gracias a Dios todo está en mi vida pues mis queridos amigos ya estamos listos como usted pudo ver abrimos la parte de allá preparamos la resistencia que tanto están en la puerta como en el marco ese fue el problema que tuvo la nevera que tuvo un cortocircuito porque a alguna persona se le ocurrió en la parte de allá abajo conectar unos cables que no van son tres pero hay uno que tiene que quedarse libre por el hecho de que no tiene el protector de nevera que es un protector que pone el fabricante allí para cuando inicie la nevera no prenda rápido para cuando se vaya la energía y regrese tampoco prenda rápido y le tiene un conteo de 5 a 10 minutos pues ese aparato se dañó y algún gracioso sin tener conocimiento lo pegó y hizo cortocircuito y dado como consecuencia que se dañara la resistencia pues mis amigos lo único que les digo que cada vez que vayamos a hacer algo así tenemos que estar muy pendientes porque la corriente no tiene que ver que sea un niño no acaba de nacer o que sea si hay algo indebido pues va a haber un desastre pues mi amigo como siempre diciéndole que si nos llevamos del fabricante pues todo va a ser un S pues como siempre amigo si les gustó el videíto pues denle a mi gusta si quieren que les sea llegando a mi información es simple y llanamente dirigirle a la campanita pues mis amigos como dice mi grito de guerra nos veremos en un próximo video a y dándole como siempre la gracia por ver mi video y también espero que toda su familia este video pues nos veremos en una próxima ocasión será entonces hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.